Buenas tardes a todos y todos los presentes. Les doy la bienvenida a la audiencia número 14 del 178 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia tiene por objetivo tratar la situación de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en Perú. La audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Como ustedes saben, estas audiencias en primer lugar tienen la palabra las organizaciones solicitantes por 20 minutos, posteriormente tendrá la palabra el Estado por otros 20 minutos, luego la Comisión Interamericana tendrá 20 minutos para hacer comentarios y preguntas y posteriormente tanto el Estado y las organizaciones de la sociedad civil tendrán 12 minutos cada uno para hacer comentarios o responder a las preguntas que hagan los comisionados y las comisionadas. En esta audiencia, bueno, yo soy Antonio Rejola, Vicepresidenta de la Comisión, Relatora de Pueblos Indígenas, me acompaña así mismo el Comisionado Estuardo Ralón, él es Relator País de Perú, y también me acompaña la Segunda Vicepresidenta, Flavia Pio Besán, la Comisionada Margaret May McCauley, también la Secretaria Ejecutiva Interina, María Claudia Pulido, y no alcanzo a ver si está alguno de los relatores especiales, creo que no están, pero sí está el equipo de la Secretaría Ejecutiva, el equipo de monitoreo, como también, bueno, todo el equipo de prensa, comunicaciones y todo el equipo que hace posible que podamos tener esta audiencia por la vía virtual, el equipo de tecnología, que muchas veces sufre mucho con nosotros y todo el tema tecnológico, aprovecho también a agradecer a todo el equipo y también nos acompañan los intérpretes. Quienes nos acompañan en esta reunión podrán ver abajo en sus pantallas, nosotros tenemos interpretación en línea, tanto vía audio, interpretación simultánea del inglés y el español, como también por escrito, con subtítulos del inglés y el español, ambos simultáneos, esto último es reciente, este es el primer periodo de sesiones en que la comisión también tiene una interpretación, tiene subtítulos para las personas con dificultad de audición, por lo tanto es muy importante también para la comisión para poder llegar a todas las personas esto último, así que es muy importante. Le doy la bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil, le agradezco mucho que hayan pedido esta reunión, la situación de los pueblos indígenas en el ambiente voluntario, ha sido una situación que desde la Relatoría de Pueblos Indígenas hemos estado haciendo seguimiento desde antes de la pandemia, pero sobre todo durante la pandemia ha sido uno de los temas prioritarios para la comisión y la Relatoría, en general toda la situación de los pueblos indígenas en el ambiente voluntario en la región, particularmente en la Panamazonía y sin lugar a dudas, bueno, en Perú, por lo tanto agradecemos que hayan solicitado esta audiencia, es muy importante poder escucharles y también agradecemos la presencia del Estado peruano en esta audiencia, será muy importante para todos nosotros poder escucharles en el día de hoy. Entonces, sin más voy a darle en primer lugar la palabra a los representantes indígenas y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, les pido, como ya les dijeron al inicio, que por favor mantengan sus cámaras encendidas y quienes no están haciendo uso de la palabra mantengan sus micrófonos apagados. Ustedes van a ver en la pantalla que hay un relojito y ese relojito va a ir señalando el tiempo, yo en algún momento voy a tratar de no interrumpirlos, pero sí en algún momento les voy a avisar cuando ya les queden pocos minutos del uso de la palabra. Entonces le doy la palabra a la sociedad civil y organizaciones indígenas, les pido, por favor, que se vayan presentando. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes estimadas comisionadas y comisionados y representantes del Estado peruano. Soy Jacqueline Borjas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR y junto con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIRESEP, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente Orpio y el Consejo Machigenga del río Urromba Comaru, presentamos esta audiencia sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el ambiente contacto inicial en Adelante Piazi del Perú. Nuestra presentación se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, un contexto general sobre el estado de la vulnerabilidad de los Piazi en el Perú y el contexto de pandemia por la COVID-19. En segundo lugar, la situación de los Piazi en la región Loreto sobre las consecuencias de la demora irrazonable en la creación de nuevas reservas indígenas. En tercer lugar, la situación de los Piazi de la reserva territorial Cuba, Pacorina, Guananti y otros, en específico los Machigenga, Nanti, en contacto inicial del Bajo Urubamba. Y por último, nuestros petitorios para la protección del Pueblo. Para iniciar, le doy el paso al coordinador general José Gregorio Díaz Mirabal de la Cueca. Muy buenas tardes. Un cordial saludo a la honorable comisión o comisionado de la CIDH, a los representantes del gobierno peruano, también un saludo muy especial a Antonio Urrajola que siempre ha estado acompañando estos procesos, a nuestros hermanos indígenas presentes de IDESET, de Comaru y de Orpio, dirigentes, hermanos y hermanos a la sociedad civil. Soy José Gregorio Díaz Mirabal del Pueblo Huacana y Curripaco, coordinador general de la COICA, en representación de nuestra organización internacional, coordinadora de organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica. Estamos presentes en los nueve países de la Cuenca Amazónica. Representamos a 500 pueblos indígenas y más de 66 pueblos hermanos libres que están en emergencia, que están reclamando a través de nosotros sus derechos, que son los pueblos hermanos libres en aislamiento y contacto inicial. También quiero agradecer a la Madre Selva Amazónica, a los espíritus de la selva, a la tierra, al agua, al aire, al sol, al viento y al fuego, la oportunidad de tener este espacio con la justicia de la CIDH, este espacio con el gobierno del Perú y con la sociedad civil. Nosotros estamos aquí para denunciar el grave riesgo en que se encuentra la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario porque no tienen voz, porque no pueden estar, porque no quieren estar acá, no quieren que haya un contacto con la otra sociedad y para eso estamos nosotros, las organizaciones indígenas que también hemos sido afectadas por esta pandemia y por la situación mundial de la economía y de la falta de voluntad política de los gobiernos. Somos víctimas de esta grave crisis estructural que vive el mundo y que vive Latinoamérica. no solo estamos afectados físicamente sino también culturalmente, económicamente y en todos los aspectos sociales que requiere una sociedad que tiene derechos como nosotros, que tenemos derechos a nivel nacional e internacional y local. Pero hoy para nosotros es una gran oportunidad de que esté la justicia, de que esté el gobierno, y de que estemos las organizaciones indígenas presentes porque estamos hablando de nuestro presente y de nuestro futuro, de nuestra familia, de nuestros sabios y sabias que muchos se perdieron en esta pandemia pero aquí estamos para garantizar el presente y el futuro de nuestros pueblos especialmente de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial ya que no solamente están en Perú, están en las triples fronteras que tenemos con Brasil, con Bolivia, con Colombia, con Venezuela, con la Guyana. Entonces, esta audiencia es clave para el presente y el futuro de nuestros hermanos en aislamiento voluntario porque va a reflejar la situación de nuestros pueblos en la cuenca amazónica de los hermanos en contacto inicial. también es importante que no queremos un contacto directo con nuestros hermanos porque estaría en grave riesgo su vida. Eso está demostrado científicamente y hay leyes que la protegen y en este momento el impulso de las actividades extractivas de tipo forestal, hidrocarburo están amenazando así como también la tala ilegal que están presionando los territorios de nuestros hermanos en aislamiento voluntario. Entonces, queremos ratificar aquí que estamos viendo con mucha preocupación que el gobierno de Perú que es un gobierno en transición que no ha querido sentarse con los pueblos indígenas que se ha negado al diálogo y que ahorita la oportunidad que hay un nuevo gobierno de transición abran las puertas para que podamos ejercer nuestros derechos. Hemos visto el limitado liderazgo de un viceministerio intercultural Perú que a pesar de la situación jurídica que favorece a nuestros pueblos no está haciendo un trabajo efectivo para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y en este caso de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Y nosotros estamos aquí para apoyar lo que está planteando nuestras organizaciones Airesep Comaru y Orpio como un claro ejemplo de que el reclamo aquí es justo y necesario que está esta situación está forzando el desplazamiento de nuestros pueblos hacia el contacto hacia la destrucción hacia la muerte hacia la contaminación. Entonces ratificamos lo expresado por los hermanos de Uraú que están exigiendo que tanto el gobierno de Perú como el Ministerio de Cultura el Cernán no están a la altura de los acontecimientos que están pasando con nuestros pueblos y que el Estado peruano en su conjunto debe tomar medidas urgentes para que se investigue para que haya diálogo para que haya resultados para que haya planificación conjunta y que podamos tener una respuesta favorable a los señalamientos que estamos haciendo aquí como organización internacional y lo que van a exponer nuestros hermanos de los pueblos indígenas del Perú y seguidamente le daría yo la palabra a nuestro líder a nuestro hermano de la organización de la selva peruana en representación de IDC que es el hermano presidente de Orpio Jorge Pérez adelante hermano Jorge bien muy buenas muy buenas tardes soy Jorge Pérez Rubio soy el presidente de la organización regional de pueblos indígenas del oriente Orpio base de IDC ticoica con ubicación en Loreto en Perú quiero saludar a todos los comisionados y comisionadas que hicieron hicieron han hecho posible esta audiencia a favor de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario lo que pensamos poner en énfasis es en la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en el Perú hay mucha demora de parte del estado peruano respecto de atender con las reservas indígenas para que los pueblos en aislamiento puedan estar libre de todo tipo de peligro de todo tipo de amenaza como la deforestación el narcotráfico la tala ilegal no las actividades petroleras las actividades mineras entre otros y nos referimos básicamente a las reservas indígenas solicitadas que aún están pendientes y pasaron muchos años como por ejemplo la reserva indígena Catataibo y a Marí Tapiche y a Marí Mirín Sierra del divisor occidental Napo Tigre y como también a Takuari en la frontera con Polonia todas estas solicitudes se encuentran en nuestra región Loreto y la ley PIACE como sabrán están ahí los funcionarios del Estado establece que el proceso de reconocimiento de las reservas indígenas tienen un plazo de dos años sin embargo la mayoría de las solicitudes de reservas indígenas han pasado más de 15 a 25 años que aún no han sido aprobadas no hay una reserva indígena todavía en esta parte oriental del Perú y cuyos riesgos de la vida de los aislados se encuentran en ciernes ante los peligros que avanza existen los casos como por ejemplo de la solicitud de reserva indígena Napo Tigre no en donde tiene un tiempo de 15 años y que hasta ahora no se ha concretado esta solicitud de reserva indígena y básicamente no se concreta porque hay un interés muy poderoso ahí que tiene que ver con la actividad petrolera nosotros denunciamos en todos los lenguajes de que denunciamos y pedimos también al Ministerio de Cultura como unidad rectora de defensa de los pueblos en el ambiente voluntario que tiene que imponer la norma tiene que imponer la ley más allá de lo que la fuerza política o económica de las empresas petroleras puedan hacer porque si seguimos el segundo camino de defender los intereses de la empresa petrolera definitivamente los pueblos en aislamiento estarán siendo diezmadas en muy corto tiempo hay que entender también que en esta época después en esta época la pandemia el gobierno del Perú y todos los gobiernos están dando énfasis a la reactivación económica esto significará un avance desmedido y vehemente de toda la actividad petrolera y otras actividades como la tala ilegal y las concesiones forestales en esta situación por ejemplo han sido aprovechadas por las autoridades del estado aquí en la región Loreto se han entregado concesiones forestales y hay actividades de petróleo como los lotes petroleros que se superponen a esos territorios de los pueblos indígenas que están siendo pedidas para las reservas indígenas incumpliendo la normativa internacional y nacional a fin de garantizar que piden garantizar la supervivencia de los aislados en estos momentos en el Perú existen 97 concesiones forestales vigentes 82 se superponen a las solicitudes de reservas indígenas y 13 colindan con las mismas al menos 43 concesiones forestales fueron otorgadas con posterioridad al 30 de septiembre de 2015 fecha de entrada en vigencia de ley forestal y de fauna silvestre cuya quinta disposición complementaria final establece que no se otorga títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre en áreas en trámite para el establecimiento de reservas indígenas territoriales a favor de los pueblos en aislados las acciones que nosotros como pueblos indígenas venimos haciendo no queda otra más que imponer demandas a fin de que el estado pueda reflexionar y pueda llevar adelante este pedido de darle a los pueblos indígenas en aislamiento un territorio libre de amenazas y que si en algún momento ellos deciden incorporarse a la sociedad donde vivimos nosotros pues estaremos también cumpliendo con todos los protocolos existentes hasta la fecha el ministerio de cultura indica que cuentan con puestos de control y agentes de protección en reserva esos son efectivos respecto a los territorios que se encuentran a nivel de solicitud entonces hay avances importantes también en otras zonas pero aquí en Loreto exigimos de que se acelere la solicitud de reserva indígena para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario es algo muy importante mencionar que estos pueblos no tienen otra manera de expresarse sino a través de sus interlocutores nosotros los líderes indígenas y que están muy alejados y estando tan alejados necesitan la presencia del Estado y la presencia de la sociedad civil para garantizar la vida de cada autotech muchas gracias alguien todavía tienen les quedan cinco minutos allá buenas tardes muchas gracias y buenas tardes señoras comisionadas y comisionadas del CDIH reciban el cordial saludo en representación del consejo machienga del río urubamba comario organización representativa de los pueblos indígenas asentados en la cuenca del urubamba que viene trabajando en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento indígenas en aislamiento y contacto inicial mi nombre es José Alberto Caidio Menchi subjefe del consejo machienga del río urubamba comario hoy quiero compartir lo que viene ocurriendo con nuestros hermanos machiengas nanti que se encuentran en situación de contacto inicial de la reserva territorial cuapacori nahuananti y otros situación que se traduce principalmente en una vulneración de derechos a la vida integridad y territorio esta preocupación viene desde hace mucho tiempo el año 2014 el ministerio de salud publicó su informe análisis situacional de salud nanti el cual señala que las epidemias de enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas son un factor crítico que determina la precocidad de muerte de la población su estructura poblacional y potencial de crecimiento demográfico además influye en el deficiente estado nutricional de los niños de la población machienganante nos encontramos ante problemas que afectan directamente la subsistencia misma de los pueblos limitando los niveles de vida en tiempo y calidad pese a la relevancia es oportuno señalar que la información que dio lugar a este informe fue recabada entre los años 2011 y 2013 por lo que es urgente llevar a cabo trabajos que permitan actualizarlo para conocer la situación actual de los machiengananti en situación de contacto inicial información que será muy valiosa para adoptar estrategias de protección de estos pueblos ante distintas amenazas tales como el actual contexto de emergencia sanitaria nacional por la COVID-19 desde Comaru hemos solicitado la actualización de dicho informe ciertamente existe información que acreditará el mantenimiento de estos problemas esta información ha sido elaborada en la comisión multisectorial encargada de la adecuación de la reserva territorial Guapacori Naua Nanti sin embargo estos informes no son públicos incluso la participación de Comaru en esta comisión ha sido limitada pese a nuestras reiteradas exigencias conjunta con AIRESET de que la citada adecuación respete los estándares de no regresividad a fin de evitar que la adecuación implique una reducción de estándares de protección de los PIAZI de la reserva territorial Guapacori Nahuanati porque en el Perú no existen criterios específicos y claros para la determinación de categorías como interés nacional o necesidad pública haciendo un uso indiscriminado de estas promoviendo leyes que ponen en alto riesgo de la vida de estos pueblos y la conservación del medio ambiente en el que habitan y del cual dependen para subsistir asimismo como es de conocimiento público un informe publicado por el Ministerio de Salud el año 2017 elaborado con información recabada el 2015 dio cuenta de que gran parte de los hermanos Nahuas en contacto inicial se encuentran contaminados con mercurio sin embargo el informe no identifica la fuente contaminante debido a la gravedad del tema y a la presión de las propias organizaciones indígenas se convocó a distintas reuniones para la conformación de un equipo encargado de realizar las investigaciones respectivas incluso el propio estado peruano a través de sus representantes de la audiencia pública llevada a cabo ante esta honorable comisión en mayo de 2019 indicó que una fiscalía ambiental de Ucayali había tomado el caso y está realizando las investigaciones pertinentes en las cuales había incluido en las empresas Plus Petrol y Rectol que operan en los otros superpuestos cercanos a la reserva territorial Coapacor y Nago Ananti sin embargo a lo concreto solo hemos tenido reunión tras reunión sin resultados que permitan la adopción de medidas en que sean efectivas incluso como Comaru solicitamos que los estudios incluyan evaluaciones a los integrantes de pueblos Matías y Ananti en contacto inicial considerando que sobre su territorio se superpone el otro 88 de Camisea existen campamentos de trabajadores cercanos a los mismos finalmente existen problemas desde el Ministerio de Cultura para entregar información transparente y oportuna el 14 de octubre de 2020 por convocatoria del Ministerio de Cultura a través de sus direcciones generales de pueblos indígenas y de pueblos en aislamiento y contacto inicial se realizó un recuerdo de información sobre las acciones que han venido adoptando en el actual contexto sin embargo esto solo se redujo a la lectura de diapositivas el informe que se está exponiendo no fue enviado a las organizaciones con anticipación para que puedan revisarlo tampoco les ha sido otorgado pese a que lo solicitaron de dicho espacio esto genera desconfianza en las propias organizaciones con relación a las acciones que está implementando el Estado específicamente sobre su veracidad pues muchas de las actividades indicadas por las autoridades no son conocimientos de los propios pueblos indígenas pese a través de sus bases conocen de la situación inmediata en la zona de intervención con estos señores finalizo mi intervención gracias muchas muchas gracias no sé si se reinició el reloj le pido al equipo técnico parece que se reinició el reloj y ya estamos con el tiempo el equipo de la Secretaría Técnica pero disculpa si se había reiniciado ok entonces con esto damos por terminado el tiempo de la sociedad civil si les quedó si les quedó alguna intervención después tienen nuevamente 12 minutos y podrán ahí terminar la intervención le voy ahora a dar la palabra a la representación del Estado muchas gracias muchísimas gracias buenas tardes con todos distinguidas comisionadas comisionados si puede perdón que lo perdón que lo interrumpa es que se le escucha se le escucha muy despacio quizás el micrófono está muy lejos ¿me escucha bien ahora? si ahí se le escucha mejor gracias buenas tardes muchas gracias por cedernos la palabra distinguidas comisionadas y comisionados señoras y señores solicitantes esta audiencia y representantes de las poblaciones de pueblos indígenas mi nombre es Gonzalo Huillen soy el director de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores en aras de la brevedad simplemente quisiera mencionar que el Estado peruano acude a esta convocatoria con el sincero ánimo de transparencia y de diálogo y esperamos entendimiento mutuo yo cederé la palabra en el orden en que voy a ir mencionando ante todo en primer lugar a la señora Nancy Portugal Gallardo directora de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial del Ministerio de Cultura luego al doctor Julio Mendigure Fernández director de pueblos indígenas del Ministerio de Salud y luego al doctor Edgardo Rodríguez director general de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le doy la palabra a la señora Nancy Portugal Bueno, muy buenas tardes comisionados y comisionadas de la CIDH y representantes de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil en principio respecto del tema solicitado para esta audiencia corresponde señalar corresponde señalar que el Estado peruano a través del Ministerio de Cultura ni bien declarada la emergencia sanitaria por la existencia del COVID-19 garantizar la integridad del territorio de los pueblos indígenas en situación de aislamiento contacto inicial en adelante y esta está con medidas de protección sanitaria y para el perdón disculpe que la disculpe que la interrumpa de bienes de primera necesidad A ver Doña Nancy perdone que perdone que la interrumpa pero que está con problemas de audio vamos a pido al equipo tecnológico si puede suspender el periodo de tiempo y veamos si podemos corregir el problema de audio porque se le interrumpe la transmisión no sé si un problema de internet perdón no sé si ahora se me escucha mejor ahora sí ahora sí sí perdón entonces se me escuchó la primera parte o mejor yo reiniciaría y el tiempo también pediría que el reloj desde que partió usted si lo podemos reiniciar al equipo por favor yo no veo el reloj pero el equipo que ve el reloj si lo puede reiniciar desde el tiempo que Doña Nancy empezó muchas gracias muchas gracias también bueno en principio respecto del tema solicitado para esta audiencia corresponde señalar que el Estado peruano a través del Ministerio de Cultura ni bien declarada la emergencia sanitaria por la existencia del COVID-19 realizó un conjunto de acciones orientadas a garantizar la intangibilidad del territorio de los Piasi y establecer medidas de protección sanitaria para el abastecimiento de bienes de primera necesidad en los ámbitos aledaños o cercanos a estos así como para la atención diferenciada y culturalmente pertinente de los pueblos indígenas en situación de contacto inicial para evitar el contagio y la propagación del virus todo ello de conformidad con lo recomendado en la resolución número 1 2020 pandemia y derechos humanos en las Américas adoptados por este órgano el 10 de abril de 2020 en lo que respecta a la aplicación de protocolos y medidas para garantizar la vida la salud la seguridad e integridad física y cultural de los Piasi se ha llevado a cabo el monitoreo permanente sobre el estado de salud de las comunidades nativas aledaños ámbitos geográficos con presencia de Piasi tales como son las reservas indígenas las reservas territoriales las solicitudes de reservas indígenas y áreas naturales protegidas con el fin de implementar un sistema de alertas tempranas al sector salud frente a posibles casos sospechosos de COVID-19 gracias al cual se ha podido dar respuesta oportuna a las alertas reportadas asimismo como una de las primeras medidas se suspendieron las autorizaciones excepcionales de ingreso a las reservas indígenas y territoriales establecidas a favor de estos pueblos a excepción de aquellas vinculadas a la salud y seguridad de dichos pueblos mediante resolución ministerial número 109 2020 guión MC y posteriormente en el decreto legislativo número 1489 cabe resaltar que el decreto legislativo número 1489 establece acciones para la protección de los pueblos indígenas u originarios en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 el cual contempla un eje específico para la protección de los derechos de los PIAZI a través del monitoreo e implementación de sistemas de alerta temprana la aplicación de protocolos y medidas para garantizar la salud seguridad e integridad de estos pueblos y el abastecimiento de bienes de primera necesidad a favor de los pueblos indígenas en situación de contacto inicial así mismo como norma complementaria al decreto legislativo 1489 mediante de los pueblos de los pueblos supremos número 014 2020 mc se aprobaron los lineamientos de actuación para las entidades de la administración pública y privados en ámbitos geográficos en los que el Ministerio de Cultura ha determinado la presencia o desplazamiento de PIAZI así como en sus ámbitos colindantes o aledaños en el marco de la emergencia declarada por el COVID-19 por otro lado se elaboraron y aplicaron diversos protocolos específicos y diferenciados como el protocolo para la atención segura y pertinente de los pueblos indígenas en situación de contacto inicial de la Reserva Territorial Cubapacor Ináhuana Antillotros y del Parque Nacional del Man así como el protocolo de actuación específico ante contingencias con PIAZI en el marco de la emergencia sanitaria en la comunidad nativa Montesalvado aledaña a la Reserva Territorial Madre de Dios respecto de la atención pertinente de la población en situación de contacto inicial corresponde mencionar la articulación permanente e ingresos conjuntos con el sector salud de nivel nacional regional o local para la prevención atención y seguimiento de los casos de salud así como la articulación para el abastecimiento y entrega de productos e insumos tales como artículos de limpieza alimentos o mascarillas gestionadas con el programa nacional Cali-Huarma así como con el apoyo de la cooperación internacional dichas acciones han sido implementadas en las comunidades nativas del río Manu al interior del parque nacional del Manu donde se encuentran 734 personas del pueblo indígena machiguenga en situación de contacto inicial también en las comunidades nativas de Chachivay y Cayería donde se encuentra 71 personas del pueblo indígena Isconagua en contacto inicial también en las localidades de Alto Esperanza y Piyuya donde se encuentran 34 personas del pueblo indígena Amahuaca en situación de contacto inicial también en la localidad Victoria 2 donde se encuentran 17 chitonahuas del pueblo indígena en situación de contacto inicial y en las localidades al interior de la reserva territorial Kuapacorina Buenantí y otros donde se encuentran 692 personas del pueblo indígena machiguenga y 391 del pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial sobre el particular corresponde resaltar el caso del pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial al interior de la reserva territorial Kuapacorina Guanantí y otro específicamente en el mes de junio frente a la confirmación de casos positivos de COVID en el distrito y en la ciudad de Cepagua aledaña a la reserva Cultura en coordinación con Salud ejecutó un plan que incluía poner en cuarentena a la ciudad de Cepagua y fortalecer el aislamiento de los Nahua que estaban en Santa Rosa de Cerjal y al interior de la reserva a fin de evitar un posible contagio durante la cuarentena Cultura cubrió la alimentación de las 42 personas del pueblo Nahua durante los 15 días de aislamiento así como el combustible para el retorno a su comunidad adicionalmente como una medida de prevención ante la movilidad de la población Nahua y para fortalecer el aislamiento se distribuyó mascarillas canastas de alimentos kits y artículos de limpieza a las 391 personas del pueblo Nahua para un periodo de 30 días y se dotó con combustible al puesto de salud de Santa Rosa de Cerjal y para la movilización de posibles evacuaciones por emergencias de salud asimismo se dotó a la micro red de salud de Cepagua con medicinas equipamientos de protección personal instrumentos para la atención de posibles casos COVID de igual forma frente a la alerta de sintomatología sospechosa de COVID en la comunidad Santa Rosa de Cerjal y que fue reportada el 9 de julio Cultura articuló acciones inmediatas en coordinación con la dirección regional de salud de Ucayali quien ingresó a la reserva con una brigada de salud de 10 representantes médicos para poder realizar la atención correspondiente en esa intervención se confirmaron casos positivos al COVID quienes recibieron tratamiento médico correspondiente así mismo a partir de estos resultados en coordinación con la micro red de salud de Cepagua se realizaron tres ingresos excepcionales a la fecha con el objetivo de realizar el seguimiento y brindar atención de salud a la población Nahua cabe señalar que Cultura cuenta con dos representantes en la ciudad de Cepagua quienes vienen monitoreando el estado de salud del pueblo indígena Nahua y apoyando activamente las acciones de la micro red de salud para la atención de este pueblo y otros pueblos indígenas del distrito de Cepagua asimismo Cultura cuenta con especialistas en las regiones de Madre Dios en la ciudad de Puerto Maldonado en Pucayali en la ciudad de Pucalpa y también encarga de las coordinaciones con los actores locales para la protección de los derechos de los Piasi y acompañar a la población y sirve de nexo con la sede central ante las necesidades y demandas de los diversos pueblos presentes en estos ámbitos por otro lado es importante informar que como una medida de prevención cultura ha elaborado y viene elaborando diversos materiales informativos en lenguas indígenas originarias con la finalidad de informar pertinentemente a los pueblos indígenas sobre la prevención del COVID-19 en sus comunidades específicamente corresponde señalar que en ámbitos cercanos o colindantes a reservas indígenas y territoriales se articula con las autoridades locales involucradas en la protección de los derechos de estos pueblos como las municipalidades los establecimientos de salud a fin de transmitir la información por los medios de comunicación local y en sus establecimientos a quienes se les reiteró además las restricciones en dichos ámbitos en el marco de la emergencia sanitaria para la protección de estos pueblos asimismo los spots radiales son transmitidos por los agentes de protección de cultura y los guardaparques de Cernán por radio para que los asentamientos de población en situación de contacto inicial y las comunidades nativas cercanas ámbitos con Piazi tomen conocimiento de las medidas preventivas frente al COVID adicionalmente en comunidades aledañas a los ámbitos de reservas indígenas y territoriales se han realizado intervenciones conjuntas con el sector salud para la atención de alertas de casos COVID y se ha brindado atención con el abastecimiento de productos e insumos tales como alimentos artículos limpieza y mascarillas gestionados también con el programa Calibarme y con la cooperación internacional entre las comunidades donde se han realizado dichas acciones se encuentran las comunidades nativas de Montesalvado Puerto Nuevo Santa Alicia que están ubicadas en el distrito perdón en la cuenca del río Las Piedras aledaño a la reserva territorial Madre de Dios también las comunidades nativas del Alto Madre de Dios donde se encuentran grupos pertenecientes al pueblo indígena machucopiro en situación de aislamiento también las comunidades nativas de las cuencas del río Purús y Curanja principales zonas de ingreso a la reserva indígena Mashcopiro también las comunidades nativas de los ríos Yurúa Inuya que es zona de ingreso a la reserva indígena Mudunagua y bueno finalmente respecto de la gestión y protección del territorio contamos con una red de 14 puestos de control y vigilancia equipados y ubicados en zonas estratégicas de acceso a las reservas indígenas y territoriales los cuales funcionan gracias a la labor desempeñada por 39 agentes de protección de cultura asimismo cabe señalar que para la región de Madre de Dios los agentes de protección del Ministerio de Cultura trabajan de forma conjunta con los 7 agentes de protección de la FENAMAT asimismo los agentes de protección provienen de las comunidades con indiantes o adyacentes a las reservas y han sido capacitados para el desarrollo de dichas funciones de igual manera se viene contratando 10 nuevos agentes de protección para fortalecer los puestos de control y vigilancia a través del proyecto PNUD-DSI y para el 2021 se retomará el proyecto para la construcción de 4 nuevos puestos de control y vigilancia que se vio paralizado este año por el contexto de la emergencia sanitaria bueno eso sería todo por mi parte muchas gracias todavía el estado tiene 10 minutos van a continuar muy buenas tardes señoras y señores comisionados representantes de las organizaciones indígenas y sociedad civil el Ministerio de Salud es la autoridad sanitaria nacional que ejerce su rectoría para garantizar el derecho a la vida y a la salud de las personas en ese marco para la protección de los pueblos indígenas especialmente aquellos que se encuentran en situación de aislamiento o contacto inicial durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID el MINSA aprobó el plan de intervención para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía peruana frente a la emergencia del COVID aprobado con resolución ministerial 308 por el MINSA y posteriormente con el decreto de urgencia 071 se otorga el financiamiento hasta por 74 millones de soles transfiriéndose recursos a las regiones Madre de Dios Ucayali Cusco y otras regiones que atienden a poblaciones indígenas de modo que puedan implementar medidas de prevención ante la propagación del COVID 19 en pueblos indígenas así como mejorar la capacidad operativa y resolutiva de los establecimientos de salud que atienden a la población indígena y por supuesto también la implementación de documentos normativos para la protección de la población indígena que se encuentren en situación de aislamiento y contacto inicial en ese sentido en cuanto al fortalecimiento de las medidas de prevención ante el COVID 19 el Ministerio de Salud ha hecho entrega la distribución para la población indígena mascarillas faciales alcohol en gel kit de aseo completo para las familias lejía y otros insumos para la higiene y desinfección en los tratamientos de salud y material comunicación en lengua originaria estos insumos y materiales y productos comunicacionales se han entregado a través de la región Ucayali en las redes de salud Raimondi microred de salud San Fernando y Purus en la región Madre de Dios a través de la microred Salvación y Planchón y en la región Cusco mediante la microred de Camisea con respecto al mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva de los establecimientos de salud a través de las microredes se ha otorgado equipos a los establecimientos de salud que atienden a población aledaña o dentro de las reservas territoriales como son por ejemplo concentradores de oxígeno estos equipos que son de uso práctico y ligero han servido para atender oportunamente a la población indígena y evitar la muerte pero también se entregaron pulsoxímetros termómetros equipos de protección personal para los equipos de respuesta rápida pruebas rápidas también se compraron botes motores fuera de borda combustible así como la construcción de centros de aislamiento temporal y la dotación de medicamentos también se han contratado profesionales de salud integrados por médicos enfermeras biólogos otros profesionales de la salud personal técnico laboratorio de enfermería motoristas y para darle la pertinencia cultural enlaces indígenas con quienes se pudo fortalecer el trabajo en las redes y microredes en las propias comunidades aledañas a las reservas territoriales y lograr una atención con pertinencia cultural eso arroja como resultado un conjunto de intervenciones sanitarias entre los meses de junio hasta la fecha en las cuatro reservas territoriales donde se han logrado realizar más de 2.270 atenciones integrales de salud más de 3.540 pruebas de tamizaje o descarte para COVID en la población indígena de los cuales el 25% arrojó como positivo no suficiente con eso el ministerio de salud a través de sus equipos de respuesta rápida ha hecho seguimiento a los pacientes que dieron como positivo lográndose la recuperación de la totalidad de los pacientes y no registrándose ningún fallecido precisamente durante el estado de la emergencia el ministerio de salud articulando con el ministerio de cultura los gobiernos regionales los gobiernos locales e incluso otros sectores se han brindado capacitaciones dirigidas a reforzar las competencias del personal en temas relacionados a COVID la pertenencia cultural como importantes y estratégicos en la prestación de los servicios a la población indígena también se han llevado a cabo reuniones de coordinación con los comandos COVID indígena en las regiones de Cusco Madre de Dios Ucayale Loreto y en general en las 10 regiones amazónicas el comando COVID indígena es una iniciativa propiciado por los propios hermanos indígenas donde la autoridad indígena los líderes representativos son los que conducen lideran y tienen la oportunidad de interactuar con las autoridades sanitarias de la región y de la localidad en igualdad de condiciones a fin de planificar un conjunto de intervenciones en el territorio el comando COVID indígena se ha constituido en una buena práctica que debe continuar en la medida que la gobernanza es participativa se fomenta la cogestión y sobre todo que la población indígena se siente representada también se han brindado asistencias técnicas y acompañamiento del equipo técnico del Ministerio de Salud específicamente en la zona de las piedras que incluye Montesalvado y Puerto Nuevo donde se ha trabajado reuniones y intervenciones con los mismos presidentes de las comunidades nativas y los agentes comunitarios de salud respecto a sus necesidades en lo que se refiere a la producción normativa el Ministerio de Salud ha aprobado mediante resolución 386 el documento técnico que orienta la conformación y funcionamiento de los comandos COVID indígenas así como la resolución ministerial 451 que aprueba el documento técnico lineamientos para la prevención de infecciones respiratorias y COVID y COVID en zonas cercanas a la población indígena en aislamiento y contacto inicial en el Perú de esta manera se pudo considerar como importante la supervisión del ingreso y el egreso de las personas a las comunidades nativas y especialmente a aquellos que se encuentran vecinos o aledaños a los piaces finalmente debo señalar que en este momento está en revisión y en actualización la norma técnica prevención contingencia ante el contacto y mitigación de riesgo para la salud en escenarios con presencia de indígenas en aislamiento y en contacto inicial participan activamente las federaciones AIDC OMARO FENAMAT y ORPIO en una mesa de trabajo en la cual estamos en pleno proceso de construcción muchas gracias le queda dos minutos al estado no sé si queda alguna otra intervención antes de muchísimas gracias por favor Edgardo Rodríguez director general de derechos humanos los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial son considerados grupos de especial protección en el plan nacional de derechos humanos 2018-2021 su existencia colectiva y los derechos de sus integrantes tanto a la vida integridad y a la salud buscan ser garantizados por los sectores del estado peruano que participan en esta audiencia así como por otros agentes del estado tanto de nivel nacional regional y local como se ha presentado en el contexto de la pandemia de COVID-19 el estado peruano ha priorizado la protección de los grupos más vulnerables los pueblos indígenas demandan una protección reforzada y respecto a los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial la respuesta del estado ha ido asumiendo un tratamiento diferenciado las intervenciones multisectoriales y multinivel han buscado incorporar los enfoques de derechos humanos interculturalidad y de salud pública culturalmente pertinente y preventiva la presencia de diferentes sectores del estado peruano en esta audiencia ofrece una muestra de las intervenciones coordinadas y articuladas que están contenidas en los instrumentos de políticas públicas sobre derechos humanos como el plan nacional de derechos humanos para el periodo 2018 y 2021 finalmente la garantía de los derechos colectivos de los PIASI también está reconocida y en relación con las políticas públicas relacionadas con la intangibilidad de las reservas indígenas y territoriales se tiene previsto un monitoreo para su progresivo para que su progresivo avance se vaya consolidando en el país muchísimas gracias muchas gracias voy a ahora darle la palabra al comisionado relator país Eduardo Rallón muchas gracias comisionada y un saludo también a mis colegas comisionadas a los representantes de las diferentes organizaciones y sobre todo pueblos indígenas de Perú también un saludo a los representantes del estado de Perú creo que ha sido muy oportuno que dentro de este marco de periodo de sesiones se pudiese dar un espacio para tener esta audiencia en virtud de que existen pues enormes desafíos en materia de derechos humanos y pueblos indígenas en Perú que se vieron pues obviamente acentuadas por el contexto que nos ha tocado vivir en la región por la pandemia y esto hace que no sólo se hayan tenido que tomar medidas extraordinarias sino que se tengan que digamos readecuar o reevaluar algunos de los aspectos que se tenían diseñados por ejemplo se hacía mención al plan nacional de derechos humanos a una mesa de trabajo que estaba operando y sin duda alguna uno de los efectos de la pospandemia va a ser la reactivación económica y escuchamos en audiencia me llama la atención una preocupación legítima que cualquier decisión que se tome en reactivación económica no puede hacerse a costa o en detrimento de los derechos humanos de los pueblos indígenas tiene que haber un balance tiene que haber un respeto tiene que generarse también las condiciones para que se pueda vivir una cultura de pleno respeto a los derechos humanos para todos y todas las peruanas en ese contexto y en ese comentario a mí me surge un poco la duda respecto a las solicitudes que mencionaban las organizaciones de que aún no existe algunas reservas digamos indígenas aprobadas y hay una solicitud que se mencionó que lleva ya muchos años y entonces mi inquietud sería un poco más en la línea de en esta materia en esta solicitud existe alguna algún lineamiento existe alguna mesa de trabajo que pueda evaluar qué está ocurriendo para que digamos se le pueda dar respuesta a estas solicitudes que sin duda alguna es un elemento fundamental a analizar que permitirá incluso articular de mejor manera cualquier otra decisión en las políticas públicas del Estado ese sería mi comentario y tal vez agregar que como relator de Perú estoy consciente de los enormes digamos problemas recientes acabamos de hacer con el presidente de la comisión una visita de trabajo por la situación digamos política que ha tenido digamos en un procedimiento que lleve a la estabilidad recién y que ha tenido una una situación compleja pero manifestábamos en esa visita en oportunidad que tuvimos una visión de colaboración por parte de la de la comisión y en mi caso de relator la quiero reafirmar ya que para dar salida a que puedan avanzarse algunos temas sea en alguna de esas mesas de trabajo en alguna revisión de alguna normativa o alguna situación particular está la asistencia técnica que se puede brindar a través de nuestro equipo de la Secretaría Ejecutiva entonces también lo quería lo quería mencionar y esos serían mis comentarios muchas gracias gracias comisionado le doy la palabra ahora a la segunda vicepresidenta la comisionada Pio de San si acaso quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario muchas gracias comisionada Antonia muchas gracias saludos muy especiales a las organizaciones indígenas a la representación del estado por las informaciones muy valiosas yo comparto dos dos preocupaciones la primera tiene que ver con el tema del impacto de COVID-19 en los pueblos indígenas en particular en los IASI porque escuché con mucha atención los protocolos específicos las micro redes la adopción del decreto legislativo 1489 de 2020 todo el plan de intervención del ministerio de la salud en las comunidades indígenas con medidas específicas de atención incluso inmediata atención médica inmediata entonces me gustaría escuchar las organizaciones indígenas si hubo una participación un diálogo o sea cuál es la visión de las organizaciones indígenas sobre estas medidas sobre el impacto del decreto legislativo 1489 sobre los protocolos específicos si están realmente respondiendo con efectividad o si hay medidas aún adicionales si hay otros mecanismos o sea una evaluación crítica construtiva de esta política y aquí también tengo una preocupación en la misma línea que el comisionado Estuardo que es el relator país sobre la solicitud de las organizaciones con relación a la demora de la protección territorial libre de amenazas de amenazas o sea yo comprendí que está no que hay una demora no razonable que la reserva la protección aún está pendiente entonces también hay una pregunta a la representación del Estado sobre las medidas adoptadas para impulsar la garantía territorial de la reserva indígena y medidas para garantizar la vida la seguridad y los derechos territoriales de los piaces muchas gracias comisionada presidenta muchas gracias gracias comisionada Pio de San comisionada Margaret May Macaulay thank you madame president may I give one greetings to indigenous civil society persons who are here and have presented to us and also to the representatives of the state who have honoured us with their presence and replies I adopt what the country rapporteur commissioner and my sister commissioner have said but I just wanted to highlight particular concern in relation to women indigenous women and to ask both civil society and the state whether there have been any specific special provisions being made in in relation to women and their particular issues of health especially reproductive health during the COVID-19 this period of the pandemic and also whether would women themselves have participated in any policy or plan of actions taken in that regard in relation to their health and welfare with the state's respective agencies and in relation to what was mentioned by my brother commissioner ran on the concern in relation to the future and Peru is not unusual in this that all states including my little state of Jamaica there are a great deal of discussion and statements being made about what ought to happen in relation to the economy and for the opening of the economy and for a country like Peru with extractive industries and contracts and so on for extraction and mining deforestation and so on and in the territory of indigenous persons and those in isolation and initial contact it beholds the state to satisfy to satisfy the commission that the peoples will in fact be provided with information in ample time about any plans in consideration of such contracts or agreements and that they must have sufficient information and consultation with the state parties and for them to indicate their consent otherwise for those plans because this is an area which is extremely important and vital to the commission and the inter-american system or rights for indigenous persons and also tribal persons I wanted also to ask whether children also have had any specific special provision and arrangements made for them and their health and I did hear about the provision of food and so on for 30 days and all that and it will be interesting to note whether the food provided was that which the peoples culturally use and eat and whether they were consulted and it was discussed with them what were their necessities I think I will live in there because I think my sister president would want to ask comments thank you thank you thanks thank you 薫 margaret ja antes de devolver la palabra a las organizaciones yo yo quería en primer lugar recordar cierto que el tema de los derechos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario ha sido un tema que la comisión intraamericana ha venido trabajando hace ya bastante tiempo existe un un informe especial que hizo la comisión el año 2013 ya, donde estableció un conjunto de recomendaciones a los estados en materia de pueblos indígenas de aislamiento voluntario luego la comisión el año pasado en su informe sobre Panamazonía actualizó las recomendaciones a los estados precisamente en un capítulo especial sobre pueblos indígenas de aislamiento voluntario para los pueblos en la Panamazonía para el pueblo indígena de aislamiento voluntario. En el contexto de la pandemia, como muchas de las organizaciones que están aquí presentes hemos trabajado muy de cerca con las organizaciones indígenas con la COICA, con la IDCEP y otras precisamente en un conjunto de recomendaciones precisamente por el grave impacto que puede tener el contagio de este virus en los pueblos indígenas de aislamiento voluntario en la subsistencia y la propia sobrevivencia de estos pueblos ha sido uno de los temas prioritarios, como yo decía al inicio de la relatoría, no solo en Perú, sino respecto de todos los pueblos indígenas de la región y particularmente respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Respecto de Perú, uno de los temas que plantearon las organizaciones de la sociedad civil y que hemos venido acompañando a las organizaciones hace ya bastante tiempo, es la situación en la región de Loreto y el tema petrolero. No recuerdo muy bien, ya con la pandemia yo perdí la noción del tiempo, pero en alguna audiencia o en dos audiencias ya hemos visto el tema preciso de la situación de los pueblos indígenas y en Loreto, es decir, es un tema que también nos preocupa enormemente y todos estos temas y yo quería antes hacer las preguntas concretas, comentarle tanto al Estado peruano como a las organizaciones que todo esto también se inserta para nosotros en un tema mayor que hemos estado trabajando y que se nota sobre todo respecto al pueblo indígena en el aislamiento voluntario, que es el derecho a la libre determinación. Si hay un tema donde más se nota el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas es respecto a los pueblos indígenas en el aislamiento voluntario, porque es precisamente el derecho que tienen los pueblos indígenas en el aislamiento voluntario a mantenerse en el aislamiento voluntario donde más se nota el derecho a la libre determinación y es ahí donde la Comisión, cierto, ha enfocado gran parte de su trabajo respecto a los pueblos indígenas en el aislamiento voluntario, pero también aprovechar de comentarles que vamos a empezar a trabajar el próximo año en un informe temático sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en la región y vamos a recoger los estándares interamericanos que la Comisión y la jurisprudencia interamericana ha estado trabajando sobre todos los elementos que son parte de la jurisprudencia como el derecho a los territorios, el derecho a los recursos naturales, el derecho a la identificación como pueblo y donde más uno puede reconocer todos estos elementos que son propios de la libre determinación es precisamente a los pueblos indígenas al aislamiento voluntario y es un tema que la pandemia ha venido como a reforzar la importancia que podamos desde la Comisión trabajar en conjunto con las organizaciones indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto los estados y por eso nos pareció tan importante cuando se pidió a esta audiencia poder relevar el tema. Hoy día es Perú pero no es solo Perú y nos parece muy importante que podamos trabajar de manera conjunta todos los actores involucrados en este tema. Ahora, yo tengo un par de preguntas ya más concretas al Estado sobre lo que han planteado el Estado cierto nos presentó un conjunto de medidas específicas que han adoptado para proteger los derechos del pueblo indígena en aislamiento voluntario. Mi pregunta es porque hay un tema complejo respecto al derecho a consulta y participación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario precisamente como están en aislamiento voluntario uno no tiene contacto con ellos pero quería saber cómo estas medidas que se han adoptado cómo ha sido la coordinación con las organizaciones indígenas y las organizaciones de la sociedad civil para adoptar estas medidas que el Estado nos ha presentado en esta audiencia y si hay una distinción si hay medidas diferenciadas respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y aquellos que tienen un contacto inicial porque ahí es distinto si estas medidas que el Estado nos ha presentado ha habido algún tipo de proceso participativo de consulta con las organizaciones que a su vez trabajan con organizaciones en pueblos indígenas en aislamiento voluntario una segunda pregunta es las organizaciones a ver el Estado nos presentó las medidas que ha tomado ya en relación con el COVID propiamente tal y el monitoreo que ha hecho respecto de los posibles riesgos de contagio en los pueblos indígenas pero las organizaciones a su vez nos han manifestado su preocupación primero del riesgo de contagio del COVID pero además ese riesgo se ve aumentado por agentes externos por la presencia de la minería ilegal de la industria extractiva y ahí mi pregunta tiene que ver si esto que nos presentó el Estado del control sanitario las medidas sanitarias que se están haciendo a los pueblos indígenas incluye también a los agentes externos en los territorios si ellos también están siendo controlados respecto del COVID pero también a la vez es como un círculo vicioso si no estamos atendiendo al factor de riesgo que es la minería ilegal que son las actividades ilegales en los territorios indígenas que es el factor de riesgo que sentido tiene y perdónenme la franqueza estar tomando medidas sanitarias si no estamos actuando frente al factor de riesgo que es la presencia de agentes externos en los territorios indígenas entonces quería ver qué se está haciendo respecto del factor de riesgo de origen que es la presencia de estos agentes externos a las comunidades en los territorios indígenas y finalmente quería preguntar cuál es el estado del proyecto de ley 4044 del 2018 que es sobre el pueblo indígena en aislamiento voluntario que lo que buscaba este proyecto era establecer medidas más estrictas de intangibilidad para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario no sé en qué estado está ese proyecto de ley en su momento la comisión incluso sacó un comunicado público porque nos pareció que era un avance muy importante ese proyecto y sería importante conocer en qué estado está el proyecto de ley muchas gracias ahora le devuelvo la palabra en primer lugar a las organizaciones tienen 12 minutos y posteriormente el estado 12 minutos quiero antes de pasarle la palabra que comprendemos perfectamente como lo señaló el relator país la situación que está viviendo hoy día Perú y sobre todo la representación del estado la crisis de política y derechos humanos y por eso además agradecer la presencia del estado en el día de hoy estamos muy atentos a la situación que han estado viviendo y a la disponibilidad que tiene el estado para atender las diversas situaciones de derechos humanos y esta es una pero quería también en ese sentido también hacer eco las palabras del relator país muchas gracias buenas tardes bueno este nuevamente con la organización Comar es indígena para mí como representante de la organización las versiones que ha hecho la representante del ministerio de cultura donde manifiesta ha habido intervención en la reserva territorial en la protección de los piatres sin embargo juro por nuestra nuestra madre naturaleza que eso es falso nosotros somos testigos como organización a través de nuestro dirigente de la organización que compone el consejo directivo de Comar ha ido hasta el puesto de control de Inaruato lo cual el estado que se encuentra el puesto abandonado nosotros tenemos evidencia donde esta vez ha sido más o menos el mes de junio o sea no hay atención como dice la representante de la organización de cultura entonces yo creo que eso como pueblos indígenas a nosotros no nos puede mentir deben decir la verdad por ejemplo he visto donde dice que han intervenido y por qué no nos muestra las evidencias sea actas sea fotos donde han intervenido porque si bien es cierto ella de repente por su informe puede estar en Lima porque nosotros somos testigos cada vez cuando tenemos reuniones en diferentes solo o sea es diapositiva pero no hay evidencias nosotros como organización cualquier actividad siempre tenemos evidencia entrega actas o actas donde hemos estado eso creo que debería ser eso lo desmiento rotundamente gracias le paso a nuestro representante de la organización nacional buenas tardes muchas gracias y muy buenas tardes señores comisionados de la CIDH reciban el cordial saludo en representación del consejo directivo de AIDESET que asocia a más de 109 federaciones 9 organizaciones regionales y a más de 1800 comunidades nativas AIDESET defiende los derechos de los piaces en nuestra Amazonía peruana por esta razón solicitamos cordialmente a la Comisión Interamericana de Desarrollo Humanos que exhorte al Estado peruano lo siguiente uno el Estado peruano adopte e implemente medidas urgentes y específicas para la prevención y atención diferencial y mitigación de impacto del COVID con los piaces siempre respetando los principios de no contacto y autodeterminación de estos pueblos así como para la atención en salud de las comunidades nativas conlindantes a las reservas indígenas territoriales y de las reservas indígenas que se encuentran en trámite dos que exhorte al Estado peruano a elevar los mecanismos del control y fiscalización de las vías y rutas de ingresos a las reservas indígenas territoriales y aquellas reservas indígenas que se encuentran en trámites pero con acciones tres el Estado peruano garantice el cese de toda actividad que suponga un riesgo de contagio con los piaces cuatro que el Estado peruano declare la nulidad de oficio de todas las concesiones forestales unidades de aprovechamiento forestal y sus títulos habilitantes correspondientes que fueron otorgados después del 29 de septiembre del año 2015 el día en que se promulgaron los reglamentos de ley forestal y de fauna silvestre que se superponen de manera ilegal a las reservas indígenas solicitadas en el departamento de la región Loreto puesto que pone en peligro la vida la salud y las la super supervivencia de estos pueblos indígenas en aislamiento que viven en estos territorios quinto el estado peruano fortalezca el sistema de protección territorial y los puestos de control de la reserva territorial guapacorio nanti nada está hecho en acción todo en abandono séptimo que la honorable comisión reitera al estado peruano su recomendación de abstenerse de considerar excepciones a la intangibilidad que apelan al interés público de manera general séptimo el estado peruano realiza las investigaciones y sanciones necesarias sobre las presiones externas que podrían estar vinculadas con el desplazamiento forzado de las muertes de los hermanos en contacto inicial Mastanawa en Purús en la región Ucayal asimismo que se realicen las diligencias para el levantamiento de los cadáveres y acciones preventivas y de protección con comunidades conlindantes para el tratamiento de estas situaciones de posible conflicto y se informe de las acciones y coordinaciones adoptadas por el ministerio de cultura pero que esas informaciones sean reales evidentes sobre la situación de las hermanos Mastanawa que se encuentran desaparecidos tres muertos una desaparecida y no sabemos cuál es el estado de igual manera se priorice un plan de política específica para pueblos en contacto inicial y se otorgue el presupuesto necesario para su implementación solicitamos a la CIDH que se visibilice las violaciones de derechos humanos de los piaces de la Amazonía peruana en su comunicado final en específico los casos de la región de Loreto sobre las concesiones forestales en el ámbito de los piaces en la región Ucayali en el Purús sobre estos asesinatos de sus hermanos en el Cusco sobre la reserva territorial Guadalpacoria Navananti y otros que se tenga también presente el caso como una prioridad en la relatoría de los pueblos indígenas y la relatoría especial sobre derechos económicos sociales culturales y ambientales solicitamos a la honorable comisión a través de un comunicado de prensa respalde el dictamen favorable al proyecto de ley 4044 que busca modificar la ley 28736 conocida como ley piace para que se establezca la intangibilidad efectiva y estricta de los territorios y se adopten medidas de prevención y atención de salud en el marco del COVID-19 esperemos que la comisión pueda sacar este comunicado a fin de que prioricen iniciativas orientadas a garantizar medidas que salvaguarden la vida y la integridad de los piaces también quiero reiterar nuestro malestar y preocupación por el asesinato de nuestros hermanos seis de estos seis pueblos situación en contacto que son identificados por el estado peruano y que no están siendo atendidas bajo esta protección estamos hablando del caso de los asesinatos de la familia Mastanawa en contacto inicial en el Ulus en el Ucayali que hasta que habrían sido hasta ahora no son esclarecidas estos hechos porque se presumen que se encontrarían por ejemplo relacionados con conflictos interécnicos con pueblos machucopinos o panos en situación de aislamiento pero que hasta ahora no tenemos una claridad en el proceso este asesinato ha evidenciado la situación de desprotección y vulnerabilidad de nuestros hermanos en contacto inicial en el país sobre todo en el Perú esta familia al carecer de la protección y atención especial diferenciada y oportuna que debería dar el estado peruano sobre todo el ente rector que es el ministerio de cultura y su dirección hoy ya no están y una de sus integrantes se encuentra desaparecida y no sabemos el paradero y peor aún ya muertos al parecer siguen sin ser de interés ni de prioridad del estado peruano pues su cadáver aún han sido no han sido levantados de acuerdo a las declaraciones del jefe de la defensoría del pueblo de Ucayali el señor Hugo Pari Tobara entonces es muy interesante la familia EPA habría sido conocida en la segunda semana el 7 hace dos días atrás salió un comunicado que todavía no ha sido atendidas y no sabemos el paradero de sus hermanas también desaparecido no saben si está desaparecido o muerto en otro lugar nuestra organización ORAÚ base de IDESETS ha señalado que este caso es una muestra de que ni los mecanismos de protección del Ministerio de Cultura ni los de CERNAL están funcionando adecuadamente pues las presiones de actores externos son cada vez mayores y el ente rector del Vice Ministerio Intercultural ha demostrado no contar ni con logístico personal ni presupuesto suficiente para hacer frente a dicha problemática asimismo el hecho de que los cuerpos de los indígenas asesinados aún se encuentran en el lugar donde fueron asesinados resulta lesivo a su dignidad reconocida en el artículo 11 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos Realmente eso exigimos al Estado que diseñe e implemente un plan y política especial para la atención diferencial y oportuna de estos pueblos en contacto inicial más aún en el contexto del COVID-19 y también que se fortalezca el sistema de protección territorial porque los piaces continúan siendo amenazados tanto por empresas autorizadas por el Estado como por actores ilegales dedicados al narcotráfico y al cultivo de coca y la tal ilegal Muchísimas gracias por haberme escuchado Buenas tardes Muchas gracias Ya se nos pasó un poco el tiempo así que no sé si quisieran agregar una cosa más pero tiene que ser muy corto porque tengo que pasar la palabra al Estado y ya estamos sobre el tiempo ¿No? Ok entonces porque ya estamos sobre el tiempo le voy a la palabra entonces al Estado 12 minutos Sí por favor la doctora la señora Nancy Portugal podría intervenir Sí buenas tardes bueno son varias preguntas voy a con lo relacionado al estado de las solicitudes de categorización de las solicitudes de creación fecha son cinco las solicitudes que tienen calificación favorable es una comisión multisectorial quien se encarga del proceso de reconocimiento de Piazi y de la categorización la limitación final de la reserva indígena a categorizar en esta comisión multisectorial participan ocho sectores del Estado los gobiernos regionales y provinciales del ámbito de la solicitud así como las organizaciones indígenas de nivel nacional AIDESEP y CONAP así también se invita a participar a las organizaciones indígenas de nivel regional vinculados al área solicitada en el marco de esta comisión multisectorial es que se aprueban los términos de referencia para los estudios que manda la ley para poder reconocer a Piazi y para categorizar la reserva indígena y también dichos estudios son encargados por la comisión multisectorial y finalmente son revisados y aprobados por esta el Ministerio de Cultura es quien preside pero es la comisión multisectorial en su conjunto quien adopta una decisión en relación a este proceso de categorización de las solicitudes de reservas indígenas en ese contexto respecto a las solicitudes de reservas indígenas Cacataybo Norte Sur ya el último estudio con la propuesta de categorización de reserva ha sido concluido esta ha sido puesta de conocimiento de la comisión multisectorial y el 22 de octubre se convocó a la comisión multisectorial para que la institución consultora a cargo del estudio pueda presentar los resultados la propuesta de categorización y en esa comisión multisectorial también se estableció la hoja de ruta para continuar con el proceso y se ha acordado que en enero del próximo año se va a convocar a la comisión multisectorial ya para que adopte una decisión en relación al estudio adicional de categorización asimismo en el caso de la solicitud de reserva indígena y avarita piche al igual que la cacataibo también se convocó en el mes de octubre el 28 de octubre y también para poner de conocimiento a los miembros de la comisión multisectorial de los resultados de este estudio que fue a cargo también de una institución consultora justamente para que puedan tener todos los elementos necesarios para que la comisión multisectorial en la próxima sesión pueda adoptar una decisión en relación a la categorización de esta solicitud de reserva indígena asimismo en el caso de la solicitud de reserva indígena yabarí mirín debido a la emergencia sanitaria se tuvo que suspender la misma porque estaba en la fase de trabajo de campo justo en marzo le tocaba ingresar a hacer el segundo trabajo de campo establecido por los términos de referencia aprobado por la comisión multisectorial y se tuvo que suspender pero también ya se ha coordinado con ellos para que puedan en ámbitos de reservas indígenas ¿no? Sí adelante ¿no? comisionada no tienes perdón ahí gracias sí le iba a decir que quizás mejor apague su video porque de repente se le va un poco el internet entonces puede ser que si apaga el video la escuchamos mejor sí perdón perdón no sé si se me escuchó la última parte sí no si cuando yo la interrumpí estaba recién pasando entonces por eso para para que siguiera ah listo perfecto gracias este bueno entonces en relación a la Yabri Mirin también se se ha retomado se ha coordinado con la institución consultora para poder retomar el estudio adicional de categorización el próximo año este a fin ellos pueden ingresar a partir de marzo este a campo igual estamos también coordinando para que puedan ir avanzando con los productos preliminales a partir de enero este que es el trabajo de gabinete a fin de poder avanzar con el estudio y concluirlo el próximo año también en el caso de la solicitud de reserva indígena napotigro y afluentes ya están los términos de referencia finales este ya se va a lanzar el proceso de convocatoria para que la institución consultora este seleccionada pueda desarrollar el estudio previo reconocimiento que es el primer estudio que establece la ley para la categorización de la reserva indígena entonces ya se va a lanzar la convocatoria para que el próximo año pueda iniciarse con este estudio y en el caso de la solicitud cierre el divisor occidental esta solicitud ya cuenta con el reconocimiento de pueblos indígenas que es la primera fase y está pendiente también el poder desarrollar el segundo estudio para lo cual el estado peruano viene gestionando los fondos para el desarrollo de ese estudio en relación a este también las medidas que se están implementando en el ámbito de las solicitudes de reservas indígenas resaltar que en esa zona bueno el Ministerio de Cultura ha formado también un equipo de especialistas a cargo del ámbito de las solicitudes que en su gran mayoría se encuentran en la región de Loreto los cuales también desarrollan monitoreos en la zona justamente para poder alertar sobre las contingencias las amenazas que se puedan presentar en el ámbito el año pasado se construyó el primer puesto de control y vigilancia en el ámbito de una solicitud de reserva indígena que fue el caso de la Llevarita Piche también estamos gestionando los fondos para poder construir mayores puestos de control y vigilancia por parte del Ministerio de Cultura para tener una presencia en campo también se formó en el 2018 un grupo de trabajo para poder coordinar tanto con las organizaciones indígenas y con los sectores vinculados a acciones para la protección de los Piazzi en ámbitos fuera de reservas justamente porque los pueblos indígenas en situación de aislamiento no solamente se encuentran en el ámbito de solicitudes de reservas indígenas sino también en otras áreas más allá de estas solicitudes y las propias reservas como áreas naturales protegidas hablamos también de pueblos transfronterizos justamente en esa línea se creó este grupo de trabajo a fin de poder generar medidas especiales para la protección de estos pueblos que se encuentran en diferentes territorios donde también hay diferentes figuras jurídicas en ese sentido este año también en marco de la emergencia sanitaria tuvimos un corte en ese sentido pero hemos ampliado también la vigencia de este grupo de trabajo justamente para que en ese espacio podamos abordar con todos los sectores competentes y las organizaciones indígenas no solamente de nivel nacional sino también participan en estas las cinco organizaciones de nivel regional que forman parte de la plataforma Piazida y de CEP en relación a pero ahí también se mencionó con respecto a la pertinencia de los alimentos a la población en contacto inicial lo que sí es importante destacar es que en los protocolos específicos que se elaboraron para la atención para el abastecimiento de estos pueblos se establece como una primera medida el tema de la coordinación con ellos y la autorización de los mismos para poder desarrollar cualquier intervención en el marco del respeto al derecho a la autodeterminación en el marco de la emergencia uno de los ejes principales fue también este abastecimiento de alimentos en ese sentido también toda intervención ha sido en el marco de estos protocolos coordinando previamente qué cosas se van a llevar qué tipo de alimentos si ellos están conformes con los mismos y en ese sentido es que se han hecho las atenciones y esto también en la línea de lo que mencionaba el representante de Comaru sí es importante señalar que para el ámbito de la Reserva Territorial Kuapacori Nahuananti y otros todas las intervenciones que se han dado para tanto el pueblo Nahua como para el pueblo Matzigenga se encuentran expresas también en resoluciones viceministeriales de autorización de ingreso excepcional a las reservas y sobre ello son 10 resoluciones viceministeriales que en el presente año y en el marco de la emergencia sanitaria se han sacado justamente porque responden por ejemplo a las atenciones que a través del programa Cali Warma se han brindado a los pueblos y también para los ingresos que el sector salud ha realizado para la atención de la población en contacto inicial en el caso de los Matzigengas en situación de contacto inicial del río Camisea han recibido dos atenciones por parte de la microred de salud con el acompañamiento del ministerio de cultura para las atenciones preventivas también se han entregado los alimentos correspondientes y aquí hay que mencionar que estos protocolos también a fin de evitar que haya algún tipo de riesgo sobre la salud de los pueblos establecen que las entregas de los alimentos se hacen a través del puesto de control y vigilancia del ministerio de cultura para que personas extrañas por más que cumplan con protocolos sanitarios con pruebas las pruebas rápidas las cuarentenas previas que establece el ministerio de salud no tengan ningún tipo de contacto o relación con estos pueblos y los protocolos establecen que los alimentos se dejan en el puesto de control y vigilancia del ministerio de cultura donde se desinfecta se cumple con los protocolos para la entrega ordenada con los representantes de los pueblos matzigengas en situación de contacto inicial del río camisea entonces si se han dado intervenciones en el puesto de control y vigilancia al que hizo mención el representante de Comaru hay tres agentes de protección este año se contrató un agente adicional porque en junio habían dos agentes de protección ahora son tres los agentes de protección quienes también de forma periódica van a la zona para poder monitorear el estado de salud y también sobre cualquier otra alerta que se pueda presentar al interior de las comunidades de PISLI ya está sobre su tiempo perdón que la interrumpa pero ya se le está acabando el tiempo así que le pido que vaya cerrando que tenemos después otra audiencia sí, perdón y el último punto es sobre el caso de la familia Mastanagua en situación de contacto inicial que fue hallado muerta al respecto quien brindó la alerta fueron los agentes de protección del Ministerio de Cultura el 13 de noviembre y apenas se tomó conocimiento de eso se coordinó con la organización regional de ECEP ORAÚ y al día siguiente con tres especialistas de cultura y un representante de ORAÚ se viajó a la ciudad de Puerto Esperanza a fin de ingresar de forma inmediata a la comunidad nativa Santa Rey asimismo también se coordinó con la Fiscalía Provincial de Purús la Federación de Comunidades Nativas de la provincia de Purús de Conapu el CERNAM la Policía Nacional y la Microrredo de Salud para ingresar a la zona a fin de esclarecer los hechos se ingresó hasta la comunidad nativa Santa Rey donde la familia Mastanagua en situación de contacto inicial vivía pero no en el núcleo sino un poco más alejados a la comunidad se llegó a la comunidad nativa de Santa Rey y se constató la presencia de población en situación de aislamiento por lo cual como una medida preventiva en el marco de los protocolos de actuación y en coordinación con la comunidad se estableció su evacuación las nueve familias que se encontraron ahí fueron evacuadas a la ciudad de Puerto Esperanza donde el Ministerio de Cultura los abasteció de combustible y alimentos también la comunidad de Aledaña la comunidad de Balta donde se encontraron tres familias en ese momento fueron también trasladadas a la comunidad de Colombiana también cercana a la zona y también se apoyó con alimentación con combustible y también se coordinaron con las otras cuatro comunidades nativas de la cuenca del río Curán todo con la participación también de la ORAÚ y la FECONAPU que es la organización de nivel local respecto a la fiscalía como había presencia de pero es que estamos bien pasados en el tiempo y varias de las comisionadas presentes tienen otra audiencia entonces sí sí y algunos tenemos reuniones bilaterales entonces le tengo que interrumpir y pedirle al Estado que vaya cerrando por favor toda la información que no alcanzan a dar acá por supuesto muy bienvenida que nos las hagan llegar por escrito tanto las organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas como también el Estado nos puede enviar toda la información por escrito pero lamentablemente varias de las comisionadas que están acá tienen otra audiencia algunos de nosotros tenemos reuniones de trabajo entonces estamos ya sobre la hora y lamentablemente la tengo que interrumpir le pido disculpas pero ya así es así funciona nomás esto así que mil disculpas y le debo le tengo que cerrar antes de antes de terminar primero tengo que hacer un mea culpa porque la la secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido también me había pedido la palabra en el momento de la comisión y no me di cuenta y no le di la palabra así que le hago disculpas públicas a María Claudia que no le di la palabra en su momento y ya estamos sobre la hora pero sí siguiendo además las sugerencias de María Claudia que acompañó al relator Eduardo Ralón a Perú efectivamente me parece muy importante que la posibilidad de que tanto el Estado como las organizaciones indígenas a la sociedad civil en seguimiento a esta audiencia y por la importancia que tiene este tema y considerando además que hay un Estado hay un gobierno en transición la posibilidad de buscar un diálogo de establecer quizás una mesa de trabajo y acercamiento para los distintos temas que han sido planteados en esta audiencia sería muy importante si pudiesen ustedes tener una reunión de trabajo virtual y estoy segura que tanto desde la Secretaría Ejecutiva como el comisionado Ralón que es el relator país y yo como relator de pueblos indígenas tenemos toda la disposición para poder acompañarles posteriormente respecto de eso insisto que la situación de los pueblos indígenas en el ambiente voluntario es un tema de la relatoría de pueblos indígenas para nosotros realmente prioritario y también la situación de Perú es un tema prioritario y tal como dijo el comisionado Ralón después de la visita hemos visto que las autoridades del gobierno de transición están con la mejor disposición y me parece que es importante aprovechar esos espacios y ver una posibilidad de acercamiento y diálogo y nuestra invitación es para que puedan buscar ese acercamiento de una reunión quizás de seguimiento dentro del próximo mes sería muy importante y desde ya me atrevo a representar al comisionado Relator País en esto toda la disposición nuestra para poder acompañarles en eso y buscar quizás una agenda de trabajo dentro de todos los desafíos que yo sé que el gobierno está enfrentando en este momento no sé si quisiera al Relator País cerrar esta audiencia o decir algo más antes de terminar muchas gracias presidenta únicamente agradecer agradecer este este diálogo que hoy se tuvo hay posiciones distintas pero es a través del diálogo como se van a encontrar las diferentes soluciones que damos a las órdenes reitero lo que ha dicho la presidenta y también desearles a todos en este fin de año que pasen pues obviamente fechas especiales muy tranquilos y que este 2021 sea de renovación de recuperación de tender estos puentes tan importantes para dialogar y encontrar soluciones con un enfoque de derechos humanos únicamente muchas muchas gracias bien muchas gracias muchas gracias a todas y todos un abrazo muy especial sobre todo a los representantes de los pueblos indígenas que hoy presenten y muchas gracias a los nacionales de la sociedad civil y al estado también por toda la información brindada y me voy a permitir una licencia un abrazo muy especial a Gregorio que siempre es un placer poder verlo en estas instancias un abrazo a todos y todas muchas gracias por todo